Se acabó el caso del ácido bórico. La sentencia dictada esta mañana por la Audiencia Provincial de Madrid absuelve a los cuatro mandos policiales del delito de falsedad documental. Los acusados alteraron un informe que relacionaba a ETA con el 11M a partir del hallazgo de ácido bórico en el piso de uno de los condenados y en un piso franco de la banda terrorista. Según el auto, los mandos policiales confeccionaron el informe sin excesivo rigor, no lo validaron y confeccionaron otro. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reaccionaba así al conocer la decisión judicial. Me alegro del contenido de la sentencia. Y me alegro porque ha acabado con la pesadilla de cuatro policías honestos que se han visto involucrados en este tema por aquellos que quisieron colar a los españoles la patraña de que ETA estaba detrás del 11M. Según el escrito, los acusados cometieron una irregularidad administrativa, pero esa anomalía no puede ser sancionada penalmente.